...el ganador del número 4, paga 8 pesos con 60. Bebe y Santroni, ¿todo bien? Todo bien, Domínguez, contento acá por el triunfo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Comentemos un poquito el desarrollo de carrera porque es bastante discutida. El caballo lo queremos acostumbrar a... Gracias, lo queremos acostumbrar a la carrera de atrás y lo está haciendo, lo está logrando. Hoy hizo una muy buena carrera, viniendo en cuarto y atropellando a los últimos 200 metros que lo hizo muy bien. Bueno, te comento algo, algo que yo hace rato vengo esperando y lo estoy organizando de pasito para que se haga todo bien, ¿cierto? El jueves tengo una charla con tu viejo, no eres tú, vamos a hablar de la trayectoria. ¿Me sería útil que estén ustedes los? Bueno, en lo posible lo vamos a hacer, Domínguez. El jueves... No sé si vamos a convenir por el horario de trabajo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para estar. Me gustaría mucho que estén los tres porque la trayectoria de ustedes creo que es única acá en Núrbrica. Y aparte hay una amistad, quisiera hacer algo bueno, algo bueno para que sepa quién es Juan de Sandrón y es tu dos amigos. Bueno, muchísimas gracias, Domínguez. Gracias, te espero. Gracias por el aporte y gracias por la actividad. Gracias, hijo, gracias. 15 minutos para el cierre.